Muy buenas noches, qué gusto poder saludarles, ya se acerca el fin de semana, todavía por ahí los pequeñitos de vacaciones, así es que bueno pues a disfrutar muchísimo, ya vienen temperaturas un poquito mejores, sobre todo el día de mañana debido al paso de un nuevo sistema frontal que ya está sobre nuestra región, por lo pronto la temperatura cuando son las 7 ya con 46, en los 33, 34 grados oscilando, un clima bastante seco el día de hoy, la humedad en un 6%, el viento de a 19 kilómetros, soplando desde el este y la presión solamente registrando los mil 7 milívares, el factor viento todavía afectando por ahí en los incendios que se cuenta, aunque se espera que el cielo no se nuble por completo, esta posibilidad se descarta para el martes máxima a los 30, jueves hasta los 31, el jueves de nuevo lluvia con la máxima a los 33 grados centígrados, pero vamos con más detalles, por lo pronto tenemos un centro de alta presión que es lo que está generando por ahí viento moderado en el litoral del Golfo de México, este viento, bueno también ocasionando por ahí el oleaje de 1 a 2 metros en todo lo largo del litoral, así es que por ahí en las playas se extremaron un poco precauciones, tenemos por otro lado el frente frío número 42 de la temporada, sobre nuestra región que esto es lo que trajo y bueno inyectó bastante aire fresco hacia nuestra región, que bueno las temperaturas ya no subieron como el día de ayer y antier que estuvieron de verdad infernales, infernales, pero vamos con más detalles, todavía el día de hoy por ahí persistieron las 33 grados, playas del Pacífico como el Golfo de México, regresa la estabilidad, Mazatlán 30 grados, DF también persiste la estabilidad, por allá tenemos cielo con escasas nubes, clima seco, máxima a los 28, Torreón 38 grados mañana, importante beber mucha agua líquida hacia los pequeños, sobre todo los menores de 5 años, además las mascotas, los adultos mayores, todos en general hay que beber muchos líquidos, Hermosillo 40 grados, San Antonio 30, Laredo alcanzando hasta los 34 y por allá en Mérida, ojo porque el día de mañana la temperatura podría estar subiendo entre los 40, 41 grados centígrados, calor intenso por allá, un saludo muy especial a los que nos ven por el 142 de Skype, por lo pronto también recordándoles nuestra fase lunar actual que es un cuarto menguante y la próxima que será luna nueva ya entrando el próximo martes 3 de mayo a la 1 de la mañana con 51 minutos, ya un poquito mejor mañana temperatura como quiera, hay que por ahí cuidarnos muchísimo y a seguir con mucho más de las noticias.